El día de hoy desde el Viceministerio de Comunicación con la licenciada Gabriela Alcón queremos comentarles a todos ustedes esta evaluación que va a mostrar hasta dónde ha avanzado en la gestión, en los objetivos y por supuesto en aquellos sueños que tiene el gobierno nacional en cuanto a poder sacar adelante a Bolivia entera. Dicen muchísimas gracias por este tiempo, siempre es bueno que usted tenga ese encuentro con las cámaras. Yo sé que está súper ocupada pero es importante que los bolivianos sepan cómo llegamos a este fin de año. Muchísimas gracias por el espacio querida Carla Julia. Bueno, fíjate que ya siendo, terminando la gestión 2023, pues vamos a hacer una evaluación, ¿no? Cómo hemos llegado, cómo hemos estado y la verdad, y lo decía el mismo presidente y eso lo conversábamos con él, hay que tomar en cuenta en qué momento estamos, cuál es la circunstancia. Fíjate que si tú en un determinado momento has tenido nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo, había ingresos, se ha redistribuido. El modelo tú sabes que continúa vigente cuando en situaciones adversas, en el contexto internacional todavía, me genera la estabilidad, los indicadores, los niveles de desempleo, todos los de los más bajos de la región. Estamos hablando de la inflación. ¿Por qué es tan importante la inflación? Aunque otros quieran decir que no, es un indicador más, que no está en contexto. Porque cuando la inflación te dice que está en 1.48 y lo acumulaba en noviembre, que es el dato, ¿qué te estoy diciendo? Que los productos de la canasta familiar y determinados precios logran tener una franja de estabilidad. Pueden por distintos factores, la sequía en su momento, otros factores externos y por temporadas como que suben y bajan, pero hay una franja. No es que los precios estén disparando lo que está ocurriendo en otros países. Pero Bolivia todavía tiene, en esta situación, cifras positivas, un crecimiento económico. Tiene el combustible subvencionado, el precio del pan salió en mapa y vamos a garantizar la edad para nuestros panificadores, por tanto, estabilidad. Y bueno, pueden subir algunos productos de la canasta familiar, hay otros que están bajando. Entonces oscilan en una franja. Y tener estos indicadores en este momento, pues es importante para el país, es importante para la región. No nos esperábamos haber empezado la reconstrucción de nuestro país con indicadores entre crecimiento, más de 8 puntos porcentuales. De ahí nos hemos reconstruido. Salir de la pandemia, tener la situación del conflicto bélico que está generando, pues, situaciones difíciles en el mundo y nuestro país está con crecimiento económico. Tenemos que sentirnos orgullosos de aquello. Estamos planteando la industrialización. Y ese 2024 vamos a fundizar la industrialización para el país que va a generar ingresos, movimiento económico, no solo en las zonas rurales, sino también en aspectos estratégicos. Me refiero a la zona donde se produce y garantiza la seguridad alimentaria. Así que es la proyección que también tenemos para este 2024. La verdad que está fantástico. Casi no he tenido que intervenir. ¿Por qué? No, no, está súper bien. En realidad eso era lo que quería escuchar. Porque la gente se pregunta. Todo aquello, la gente no tiene que ser ajena a conocerlo y a decir, pucha, gracias a Dios, a pesar de todo esto que está pasando, estamos bien. Permíteme darte un dato, Carpulia, que es importante conocerlo. Fíjate, muchos en este momento dicen, es cierto, ha subido el precio del petróleo, nosotros estamos importando y eso significa también un gasto fuerte también para lo que es nuestro tesoro general, nuestros gastos que tenemos. Sin embargo, hay que darle soluciones. Y esa es la industrialización. Yo he escuchado a muchos, como dice nuestro presidente, ministro, opinadores que levanten la subvención que nos está consumiendo. No, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque eso es afectar a nuestra gente. Inmediatamente, ¿cuál es el efecto? El tema del incremento. Perdón, de la corte. El tema es que decían que se levante la subvención a los que tienen más. Pero esos que tienen más no se van a quedar de piernas cruzadas y van a empezar a subir el precio de los alimentos de repente, del transporte y de otras cosas que al final termina afectando a ese sector que hay que proteger, que es el que tiene salarios básicos. Cualquier movimiento te va a generar un incremento. ¿Cómo sabes y cómo ves y cómo puedes decir escalonada? ¿Puedes hablar de todos los elementos? O sea, tú vas a levantar la subvención. ¿A quién es? ¿Y cómo? ¿Y qué vas a hacer? No, la solución, ¿sabes cuál es? Y eso lo plantea el presidente, es empezar a producir. La solución es la industrialización. La solución es lo que vamos a tener en el primer trimestre de 2024 que es ya la primera planta de biodiesel. Esa planta de biodiesel, nuestra primera planta nos va a dar al año 100 millones de dólares. Vamos a tener la segunda en el alto porque la primera es en Santa Cruz y la tercera, y ya es la grande, pero en el 2027 vas a tener una reducción de cerca de más del 40% de lo que significa ahora la importación. Entonces ese es el camino, a eso estamos apuntando. Y con esto termino. Fíjate, la industrialización en qué sentido? Industrialización masiva, plantas de industrialización en los municipios alejados. Alguien decía de industrialización con una planta de papa, ¿no? Le estás dando valor agregado a estos productos y evitas que la gente migre a las ciudades. Entonces estás haciendo trabajar en todos los municipios. De esa manera se desarrolla todo. Y tiene seguridad y soberanía alimentaria. E industrialización estratégica, litio, mutuo, química básica, biodiesel, energías alternativas. Entonces, hay una propuesta, es la Bolivia industrializada. Ya hemos entregado la primera esta gestión, la de NPK, la de fertilizantes, se ha sacado de Santibáñez, que tenemos todas las condiciones para ser un fertilizante uno de los más requeridos del mundo. Lo tenemos acá y ya lo estamos produciendo. Y la segunda sí es esta, la de YP, porque de las más de 150 plantas que tenemos para industrializar, son tres de continuidad. Todas las demás son demás. Se va anunciando, se va creciendo, se va logrando y se va haciendo realidad. Yo creo que al final el pueblo va a estar agradecido. Si se siguen manteniendo los precios, por supuesto, y la inflación sigue en ese nivel bajo. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Estamos llegando a nuestra Bolivia industrializada. No podemos depender de un solo producto, de un solo recurso, que es lo que nos pasaba con el gas, por ejemplo. Pero hay alternativas, como te lees industrialización, química básica, fertilizantes, mutuo, el litio, el litio con extracción directa, que es la última tecnología que además el país lo va a tener ya. El litio en calidad del producto y luego en grado de batería. Así que hay muchas noticias. Vamos este 2024 a empezar a mostrarle ya los resultados. La tenemos para entregar también, por ejemplo, la planta de coca. Así que, bueno, hay muchas sorpresas. Carmen Julia, decirle al pueblo boliviano que se siente orgulloso del país en el que estamos. Estamos afrontando a la industrialización y ahí tenemos que trabajar absolutamente todos. Somos un país sumamente bendecido, con muchísima materia prima, con mucho que producir. Y, por supuesto, eso nos da la oportunidad de no solamente comercializar, sino producir, sino también extraer esa materia prima en todo sentido que tenemos. En minerales, en alimentos y lo estamos aprovechando. En tierras raras, estamos empezando a incursionar, que también es parte de la industrialización. Tener la materia prima, darle valor agregado con un modelo soberano boliviano, donde nosotros estamos en toda la cadena productiva. Y no me voy a olvidar de mencionar, creo yo, es importante el recurso humano también que tenemos. Los profesionales capaces que apuestan por su país y se quedan aquí a, bueno, dar buenas ideas y llevar a cabo proyectos. Pero además, los estamos becando. Cada año sacamos una cantidad de becas a las mejores universidades, porque esta industrialización, Carmen Julia, necesita también profesionales. Y necesitamos llevarlos a las mejores universidades para que ellos retornen. Y son nuestros jóvenes los que van a llevar adelante, nuestros profesionales bolivianos los que van a llevar adelante, todas las plantas de industrialización. Y la Bolivia industrializada es la que estamos aportando. Así que es un componente completo. Muchísimas gracias. Hoy estamos ya contando los primeros pasos firmes que se han dado. Y seguramente en el 2024 vamos a tener también la oportunidad ya de mostrarle si anunciaba y ahora está aquí hecho realidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.